desde la ciudad de cali y vamos a conversar hoy con el señor guillermo en agua quien le doy la bienvenida que tal don guillermo cómo está bien jeremia muy bien desde cali con calor humano y calor de ciudad excelente con mucho entusiasmo y de verdad que sí compartiendo pues todo lo que vamos haciendo y en este mundo de young living y del movimiento vida sana correcto no excelente entonces voy a utilizar la analogía del mono o el mico como lo llaman en costa rica mico mono bueno ok ya aquí llamamos o mico si tienes un trabajo seguro y te sueltas de una mano quédate aferrado con una de las dos manos a lo que tiene seguro del tiempo el negocio que tienes por tanto por 1 2 hasta 3 años hasta tener resultados que te permitan dar el salto que hace el mono entonces y con la otra mano recibe la oportunidad que te brinda la red de mercadeo el network marketing para cambiar definitivamente tu estilo de vida de abundancia y bienestar excelente yo soy yo lo identifico yo soy testimonio de ese cambio por una experiencia más de 25 años que te decía y demuestro que la industria si es si funciona o sea la industria si se gana en grande por ejemplo yo he alcanzado en cheques de ingresos superiores a los siete cifras mensuales he ganado muchos muchos viajes nacionales internacionales sólo con mi esposa con mis hijos diferentes tipos de viajes todo eso te genera que un estilo de vida con un excelente bienestar yo eso lo disfruta lo he ganado ha habido picos ha habido activados como lo voy a apuntar ahora pero eso es parte de la grande de la vida que estamos haciendo y tengo aprovecho como meter un poco la cuña para las personas que me están escuchando bienvenidos todo es excelente para recomendarles que cuando tengas ingresos que alcance o sea como alcance un buen nivel de ingresos y hagas guardes un poco de esos ingresos hagas inversiones y en que te recomiendo en propiedad raíz y para ello tenemos un maestro grande en la red de mercadeo que llama robert kiyosaki consulta lo que tienes todo lo que quieras con este hombre que te pueda aprender desde lo que propiedad raíz pero invierte cuando te lleguen o sea hay que invertir para que cuando lleguen épocas difíciles en épocas bajas tú puedas tener una seguridad financiera como para ti para tu familia y que puedas saludos de mi experiencia como yo lo he vivido he tenido época muy buenas también bajas y hemos hecho inversiones que no corresponden y pero entonces dice llega la grande no la conocía del equipo me dijo guillermo llega a bogotá y me fui a bogotá pero ya con nombre y el contra enrique en el salón hablamos y finalmente estuvimos en el lanzamiento grandioso luego fueron a medellín nuevo a cali en cali yo vivo en cali base lo esperé nos reunimos estaba también cat y para nuestra gringa maravillosa nuestra gran diamante corona real y llegamos a un acuerdo de negocio amigable contigo pero mira en poco tiempo de esa amistad nació de ese deje de relación comercial nació esa gran amistad y es la verdadera familia porque así nos sentimos todos nuestra gran familia entonces con el trabajo en equipo que hemos avanzado consolidando un grupo de rango ejecutivo ya en este momento en mi organización hay cinco ejecutivos y ya varios de otros rangos para toda una familia de líderes que maravillosos cada uno desarrollando un trabajo profesional hasta el punto que toda esta gente de verdad tienen una cantidad de fortalezas mucho más grandes que la vida en muchos aspectos pero como equipo nos complementamos y es la gran maravilla experimentó usted y qué y qué medidas tomó ante este cambio a mí nada durito un poco porque ya tengo sus buenos añitos en sí hay experiencia y todo pero me ido adaptando y adaptando y la ventaja es que el equipo es gente joven en el equipo y nos retroalimentamos los unos a los otros entonces el uno el que maneja una tecnología hace lo uno y lo otro ese es el complemento del equipo para eso existe el verdadero equipo realmente increíble entonces yo por ejemplo le confieso no soy experto en las redes sociales pero en el grupo hay personas bajando redes sociales y ahí lo vamos complementando y la idea es ingresar gente joven y en este mundo pues el 95 por ciento son mujeres entonces estamos hablando fuerte los nombramos muy poco realmente pero hacemos un buen trabajo y cuando tenemos la experiencia la conjugamos y aprovechamos todo esto puede sumar personas que traigan todas las que son habilidades destrezas todo esto para que podremos poner al servicio de todo el equipo y beneficiarnos y gana la empresa gana gana crece el movimiento de la sana en un volumen y crecemos todos y vamos generando pues una fuerza de esta industria en el mundo que la industria ya creció bastante es muy representativa hay mucha gente que peco o hay gente no mucho pero no cree mucho en esto pero lo que estamos que estamos conscientes y hemos tenido resultados que hemos visto realmente que funciona entonces podemos dar fe que sí es eso es algo que hemos visto que lo hemos dicho que lo que vamos a tener una fuerza de la